PISANDO FUERTE Dejando huellas imborrables en nuestro folclor peruano ¡Llega, llega! ¡Leonel Romero! ¡Lleonel Romero! ¡Y los paisanos del Perú! ¡Ahora! ¡Disfruta! ¡Canta esta linda canción! Sigo llorando porque te has ido Otros brazos de otro cariño Has despreciado a mi amor sincero Que te juro que te quería Ay amor mío como te extraño Ay amor mío como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora y sufre por tu abandono Nuestra casita se siente triste No encuentro tu presencia La alegría El corazón De este hogar eres tú Mujer ¡Vuelve! 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 Estés donde estés ¿Y qué dirá Marco Producciones Recorriendo todo el Perú Sigo llorando por el Perú Sigo llorando porque te has ido Otros brazos de otro cariño Has despreciado Has despreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería Linda chiquilla Ay amor mío como te extraño Ay amor mío como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora y sufre por tu abandono Linda chiquilla Linda chiquilla como te quiero Linda chiquilla mucho te amo Por tu cariño me muero yo Por tu cariño me muero yo Linda chiquilla mucho te quiero Linda chiquilla mucho te amo Por tu cariño me muero yo Por tu cariño me muero yo Písalo, písalo, písalo duro Zapateo, 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 zapateo mami Muéranse, muéranse, muéranse Con cariño y humildad Vamos Alberto Inostrosa El compositor más humilde del Perú ¡Uh! ¡Ja, ja! Siempre con los mejores ¡Leonel Romero! ¡Y los paisanos del Perú!